¡Suscríbete al canal! Lauti se sumó después y está a kill por minuto, el culiadaso, por ejemplo, ¡ay! ¡Soy en un cumple! ¡No me hiciste fuerte! A ver, Pellisa, literalmente me encerré solo. Eso en mi mundo no es hacerse la fuerte, es el otro se cago solo. ¿Dónde estás? ¿Cómo te veas tanto de allá? Ya estaban. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? No, no, no. ¿Qué es lo que pasa? El pico del... ¡Hola! No, no te lo puedo creer. ¡Ay, tengo el... de hecho recetió! ¡No, hijo puta! ¡No, hijo puta! ¡41, 33! Sí, muy lógico todo. ¡Uy! 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 ¡No, hijo puta! ¡Soy un choto, amigo! ¡No se perdieron! ¡No se perdieron! Qué choto que soy, a ver, vas a pegar tiros. Creí que era Slaughty y me cae todo. Dije a la mierda, me va a hacer una jugada de TryHard Super Pro XD. ¿Soy bueno escondiéndome? Sí. Que los cumpla. Yo tuve una pregunta, ¿cómo te curas sin un tipo poniendo pared encima? Porque el pescado en un segundo te cura. Pero igual no me había curado todavía. Se sentiste ahí, amigo. Se sentiste ahí. Se sentiste ahí. Se sentiste ahí. Porque vos sos el que más cerca está a mí y nunca sumaste puntos. Lo sumó todo el Audi. Vos te matás, Castro. Gracias, Castro, sos un dios para mí. ¡No! Estoy en un cumple, boludo. Tipo, si me matas a ver, no me doy cuenta ni dónde estás. ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Tenía mamá! ¡Gorosan! ¡Gorosan! A mí... Castro, si te matas a peces te pago $10,000. Entiendo... ¿Pequisas? Me va a venir Lutti por atrás, estoy seguro No Le pegué un tiro, listo, 30.000 dólares, muchas gracias No, si te lo dejaste un tiro Te mato Qué choto que soy amigo No, voy a dejar que te cures Ahora Castro, mira, construíte una escalera y empezó a saltar O sea, construíte una escalera mirando hacia ahí y saltá, estaba meando Entonces entras No Fue a la cabeza ese tiro, Messi No preguntes por qué, pero fue a la cabeza La punta de ti, pero fue a la cabeza Yo tenía tanto miedo que ni siquiera me fijé, yo lo que quería era darle, me daba igual Donde, si le daba en la pinchila para mí estaba bien No, amigo Pobre Castro Me fueron los dos a mí, culiado Yo te disparo, eso Me mató Lutti, no sé No Y entonces, a ver, Lutti me estaba disparando de lejos y me dio como 40 tiros de 30 Y después vos saltaste, me diste un escopetazo de 20, pero como estaba tan tocado me valió lo mismo Yo, yo, yo estaba siempre tuyo, Castro, por no tuve ningún tiro ¿En serio? Sí, sí, sí Pero la skin del pino no es pesquisa Sí Bueno Yo después te lo utilizo Uy, qué culiado No, no, no Esa es así que no No, no, no Me dio tres tiros con uno de esos No puede haberme dado 70, 70, 70 No Ay, no, yo lo he construido ahí ¿Estás clickeando? Sí Estoy en medio, cosa mía No, no No, yo estoy en medio Castro, pobre Castro, amigo Las últimas dos partidos le pedí una despeada Vale Mierda, estoy en un cumple, estoy en un cumple, estoy en un cumple Ay, choro mío ¿Cómo me perdonó la vida Lutti? Es increíble Es que me quedé allí a matar a P Oh, amigo, ¿qué fue esta ronda? Oh, amigo, lo que fue esta ronda Uy Laiti, no te puede arreglar eso Laiti Si, lo sé, lo sé Ay, lo entre base No ¡No! ¡Bueno, no, no! ¡Shh! Un pala reviví acá ¡No! ¡No tenía ala! ¡Que se ve! ¡Que se ve! Parecía una flecha contra P.G. Y contra K.G. lo arrestó a la bala Ese trae un 2 ¿Dónde están todos? ¡Uy! ¿Qué pasa? Le pegaste al aire malo, boludo. ¡Estoy acá! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Amigos, estaba en alto cumpleaños. ¿Viste lo que me hizo? ¿Sabes que lo peor? Yo creí que cuando llegó el auto, yo creí que no iba a volver a sumar más. Pero estoy sumando más incluso de cuando estaba jugando contra Pesci. Tipo, o sea, estoy jugando bastante. Y ese no me lo... ¡Uah! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡No! ¡No puedo grabar esto! ¡Vamos a 20! ¡No! ¡Vamos a casa! ¿Pero cómo creí que era el K3 y el C0? ¿Ustedes cuántas van? ¿Ustedes cuántas van? ¡No sé! ¡23! ¡Fijate al lado del mapa! ¡Uy! ¡3! ¡No me voy a caer! ¡Vamos a B3! ¡Vamos a B3! ¡Habamos a B3! ¡Hay que caer! Me tiró Castro por el C0! ¡Vamos a B3! la vida no me vienen por otra peliza pero bueno no fue falsos de gato no boludo tiro la cabeza con 77 a un poco de lo que se llama el locote eso ya es una estafa boludo la estafa maestra a casa con un 33 creo que fue para colmo 33 33 bueno chicos lamentablemente acá perdí duré todo lo que pude pero ya está ya perdí cuando quede primero les doy un tiempito para que saque kills y eso porque todo tira a cagar eh matenme no basta el lauti comió cosas indebidas el lauti me parece no no puedo dar ese tiro no no puedo dar esos dos tiros está distraído está quieto está al lado mío es que es un cumpleaños ¿como me dice ahí? eh jugamos duos a ver que la gente nos gana básicamente listo ulti si esta partida le gana lauti hay duos y si la gana pegi seguimos no 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 f fue extraño cuando se puedan editar las contribuciones de los otros is Eso está malísimo Está malísimo Bueno Chicos, jugamos dos No, perdón ¿Squad? ¿Qué yo? ¿Lauti, vos te vas? ¿Lauti? ¿Lauti? O sea que si vamos a dejarlo Lauti juntos Todavía tengo una chance de ganar ¿Dónde está elauti? ¿Dónde está elauti? ¿Dónde está elauti? ¡No! ¡No! ¡Oh, elauti se fue al grupo! Pero eso significa que Todavía tengo chances De ganar Chances serias de ganar ¡Oh! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Me pegaste, me pegaste! ¡Me quitaste casi toda la vida En un solo tiro, boludo! ¡Siempre quise hacer esto! ¡Oh! ¡No le pegué! ¡Tipo, le quise pegarle cada vez Y le derré Con elauti quieto, boludo! ¡Ja, ja, ja! ¡Me está ganando, Castrolén! Esto para mí es un logro Tipo, completamente Tipo, aunque al final no gane Esto ya es un logro Quedo bastante Me lo olvido No, fuera cabeza Fuera cabeza Bueno, che Soy Literalmente ¿Vos te sumaste en el capítulo 2 Y tenés más horas de juego que yo? No, bueno Yo me sumé Yo me tuve que ir En el capítulo 2 Porque no me mandé De fight Y volví ¡No! Vamos Es solo un tiro Es solo un tiro No, no No, no ¡Uff! Oh, la última bolida Creo Oh, me salió mal la contribución Qué boludo Te banco, pero ¿para qué querés que te banque? ¿Ya? Bueno, pero no intentes distraerme, tipo Si es bancar, es bancar No No 33, pero lo estabas tocando ¿Qué? ¿El último tiro de sí? ¿33? No, no, pero hubo una que me sacaste un montón Ah, 110 con la escabapeta Pero no fue al pie, fue a la pierna, es distinto No, igual Uff Oh, estoy en un cumple, boludo ¿Cómo ver eso, boludo? Calado No, no, Castro No ¿Viste esa errada, boludo? ¿Te vas? Ok Ah, esta cuenta, ¿listo? Ok No No ¿Ve? ¿Ve? Sí Te pegué, te pegué Y fue la cabeza Te juro que fue la cabeza Si no, ¿de qué otro modo te puedo pegar y matar de un solo tiro? ¿Fue la cabeza? Uy, qué culiado Vamos ¡Ay, mierda! Vamos, Lauti, móvete Mátalo, 220 Mierda Yo me creía que se empezaba a mover justo Yo me mataba Oh, por 6 Este de la ventaja para mí es un logro Aunque me la des vuelta, no pasa nada Ya gané Y eso no me dejó Uy, qué culiado No, me cubre justo Tipo, te juro Yo he estado a muerte y me cubre justo Después como No, eso no Qué alegría Qué felicidad Es que no Suena que no queremos jugar con él Pero es que ya Es como el buquino Como está en un nivel tan distinto Ya no puede jugar con nosotros Es como Uy Hijo de puta ¿Dónde está el culiado? No 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 Me caí en la cabeza En serio, ¿verdad? Me caí en la cabeza No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Sé que tú estés en la Pin Faco Pero es demasiado O sea ¿Cuántas rondas, boludo, faltan? ¿Qué ronda es esta? Ronda 65 No No 33 Ah Menos mal Yo también te saqué 33 de la cabeza ¿Eh? Yo también te saqué 33 de la cabeza Te saco del juego, tipo Dice Vamos a dejarla a Castro Porque 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 Ah, volvió Lauti Ah, volvió Lauti Lauti, habla por el grupo Avisa algo ¿No? No pintó avisar que había vuelto Ah, verdad que se fue ¿Qué? Verdad que se había ido, Lauti Me mató, me mató Ah, ahí lo invito el grupo ¿Puedo invitar, no? Pero no sé por qué estaba quieto No te puedo ver, estoy viendo Lauti No puedo ¿Escuchas la música vos? ¿Escuchas la música vos? Sí Vení, vení Anda a la escena y mapa Hermano, estoy muerto, te digo Yo no estaba y no me encontraste Ahora sí con 3-3 Bien, abandono la escena Che, Lauti Fijate el contador Tipo, para que veas Quien fue el ganador Mientras vos no estabas Sí, sí Parece que 4 meteros, 220 a la pierna Ah, no me digas Sí, sí, 200 a la pierna Estaba en un complejo Voy a ser sincero To fly away Karada 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 ¿Cuánto tiempo fue? 5 minutos ahora Eh, ni idea de decirlo de verdad Una vez que se caja más rápido en tu vida Tipo, tremendo acto y necesario para Ay, recién me escanearon un tiro, pensé que se lo había pegado Ah, me va a estar el castro como un rata El castro me va a estar como un rata Sí, 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 con pecho y tengo igual a ser Happy birthday to you Pero si yo te había visto No, yo estoy en cumple Estás caminando, te moví bien Porque no te veía y me... ¿Viste? Cuando... Cuando llega un punto en el que no lo ves Es como... Ya está Me rindo Al menos para mí Para el noob que no sabe hacer una torre gemela en 3 segundos Uy, hijo... Menos mal que te vi justo Lauti, la concha... Lauti, la concha es... Lauti, la concha es para otro ¡Vamos! Lo dejé un tiro, lo dejé un tiro, lo dejé un tiro ¡No! ¡No, mierda! ¡Qué capo que soy! Lo intentaría matar a Pico, pero creo que si te he hecho eso, ¿qué es mi vida? Y einen penzir Si yo te haz, ¿para que? R mina ¡Vamooooss! Vamooooss... ¡Uy dos y esas perdiendo! Esto está mal ah boludo cuantos tiros de escobapeta quiere para memorirte boludo al lado le doy 3 tiros de escobapeta al lado a la cabeza que más quiere para memorirte el culero ya está yo llegamos tan lejos que propongo jugar rondas completas lo deje nada si no se cura es tuyo me estoy volviendo loca mañana que actores clases que culiao que culiao me vienen los dos a mi loco también así no se puede jugar me 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 No No Que te muera 24 vidas Ah, cuidado Tengo una idea Mira, esta es mi definición Un lugar lleno de pros Donde yo no puedo jugar Porque no juega No, pero Nexios si es lleno de pros Porque si juega por puntos ¿Por qué no son dos competitivos ustedes dos? Eh, no Si, podría ser Para mi que ganó Voy ¿Y vos y yo? ¿Y vos y yo? No, no ¿Por qué? Ah, loco No 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 Yo voy a hablar de todo Pecho Te dijas No 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 Esto es algo y mirar la dispara de atrás Si me dio 24 de viejas, ¿por qué es eso? No, solo la voy a hacer Mierda Mierda ¿Qué es lo que pasa por la punta a gente? ¿No fue tu caso, Castro? ¿Eh? ¿No fue tu caso? Más o menos Si, un montón de cosas, ¿cómo está? 7 pasos Wow, me quedé encerrado en mi propia contribución, boludo ¿Qué capo que soy? Más o menos De verdad, no sigo a comprenderlo del todo, pero más o menos Lauti, ¿te dignas a morir? Por fin No, p歡迎 a morir Yo estaba tomando el pelo de la política y me decía, ¿qué es disappears? No No ¡No! Es que eso es solo de apuntar, yo usé esa toda la semana en Ticlo y todo mi día, digo, eh, con otro... 35 de la cabeza de Katron, ¿lo viste? ¡No! Es más, creo que le habías errado la bala, tipo, demasiado que el juego tenía ese 35 Sí, 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 me pasé hace... ¡Uy! ¿A quién le pasé a Pecho o a Katron? Yo acá, 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 acá... ...porque Katron me mató en la colocada, como... ...en la perde... ...como te conté que Katron saca estos 200 al pie... ...y otra vez, está sin ordinación del huevo desde acá... ¡Esta parte, la parte que te da o va a ir, va a ir! Sí, sí, sí... Oye, Katron se tiene ahí, ¿sabés? ¿el que a... ...bien, uno que está ahí, ¿no? Está bien... ¡Castro! ¡Castro! ¡Castro, estaba a punto de perder a dos amigos! ¡Avio, pero qué pido! ¡Castro! 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 Estoy por perder a dos amigos porque la verdad nunca había jugado nada y ahora tampoco pero dentro del cabo estoy teniendo a ocote por una vez en este juego porque encima de ser malo en este juego, tenía malo ocote entonces una vez que tengo buena ocote si quieres un modo o si quieres un modo o si quieres un modo o si quieres un modo algo de descaeros eh, tú siempre tú siempre ¡Suscríbete! ¿Cómo no me encanta ese hotel? ¡Castro! 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 mentira que te quedas 74 o sea chicos entiéndanlo por más que yo voy a perder lo tengo más que asumido pero es durar tanto tiempo siendo primero una hazaña es como no 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 castro si castro héroes ah PERDO Uy, ¿Dónde está el culián? No estoy escrito en el perfil porque he estado teniendo una carga Mierda 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 Los pico todos los 20 El problema es que hablan un poco con ustedes Si como voy a arena pico dos 20 Ah boludo, ustedes son los primeros en que dejarse, pero tiro 110 y 33 boludo Chicos, chicos, que el mundo sepa, que el mundo recuerde este momento Como el momento en el que Nubin llegó a la ronda 83 siendo primero Fue a vivo, para atrás, me asúlta a lo Peñice, matalo, me combina a mí que lo mate, así que matalo Me quito 150 Siempre quedo 24 villas, amigo No, 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 quiso pegarle con la otra pistola, con la otra pistola, con la otra pistola, con la otra pistola Bien, tengo que ganar las dos rondas, que no las voy a ganar, tipo, es algo muy imposible Pero se puede creer en los milagros Me va a venir para llegar atrás, estoy muy seguro, estoy muy seguro, estoy muy seguro Mierda Bueno Fue bueno mientras duró, pero lamentablemente no se pudo La UTI dijo kill gana, la UTI dijo kill gana Videoclip actualización Ya me cubre, quete tranquilo Castro, tengo que explicarle, los fichis son la mejor cura del juego No te vas a poder dejar tirado después de matar a alguien ¡Vamos! ¡Ganada! 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 Gracias.